Pedro nos dio un poco. ¿Ustedes son del crew que se fue a Inglaterra, güey? Sí. ¿Con Skyde? Ajá, pero yo no fui. No, pero ¿es esa época, güey? Sí. Yo ya entrenaba con Skyde ahí. Ah, ¿verdad? Sí, pero a mí me dijeron, ah, ¿usted qué es ahí donde está? Que chico, debe estar bien de Inglaterra usted. Hola, es que pedo, banda. Bienvenidos a Deibario Tucu. Ah, jale, ya se ve que ya es la parte 2, ¿verdad? Ya estamos acá a un nuevo guiso. Fénix, vamos a seguir esa platicona que la dejamos a medias en el episodio pasado. Preparamos tu bebidona, que si no la han visto, vayanla a ver. Preparamos la piñeta de Fénix. La piñeta de Fénix, sí. La piñeta de Fénix. Que aquí está el link. Una bebida, aquí está el link, aquí está apareciendo el link. Para que se la rifen. Es el ron, toronjes, cítricos. ¿Para qué les contamos? Vayanla a ver, bandita. La verdad. Y hoy le vamos a echar el certificado de humildad. Hoy vamos a hacer la bebida que yo tenía preparada originalmente para grabar aquí con Fénix, solo que él me paró de culo y dijo, papi, mira, ahí está un internacional para que te des un quemón. Se trata de bebidas, ven. Ajá, ven aquí y yo te voy a enseñar. Y hoy tenemos una bebida que nosotros quisimos bautizar el Blue Demon, mi Fénix. El Blue Demon. Aquí está el escarchao color azul, que casi siempre yo hago el escarchado, pero hoy ya lo había hecho y dije, ¿para qué? ¿para qué me gasto yo? Aquí está escarchado color azul, un Vive 100, una bebida con harto certificado de humildad, el Cossaco, nuestro Boost y... ¿Has intentado la cañita de oro, mi Fénix? ¿Lo has probado? Tengo que decir que... Lo que es, lo que es. Sí, lo he visto, lo he visto antes. ¿Ya lo conoces de algún otro lado, güey? Sí, sí. Esta cañita de oro que es una bebida... De esas personas que lo conozco de algún lado. Sí, sí, sí. No recuerdo, no recuerdo cómo se llama, pero lo he visto, lo he visto en alguna fiesta y después de ahí ya no me acuerdo qué pasó, qué pasó con mi cuerpo. Pero en alguna vez en tu infancia, adolescencia, bueno, infancia no, en la adolescencia le llegaron. Espérame tantito, güey. ¿Qué pasa? Aquí está, aquí está la futura estrella. Aquí está la futura estrella queriendo... Ah, ya. Ah, está bien. Ah, está dirigiendo. Ah, mira. Ah, papá. Ya se te hace acomodo. Da el micrófono, jefe, acomoda la toma. Perdón, perdón. Aquí está el señor director, ¿no? Ah, sí, te preguntaba a mí, Fénix... Sí, lo conozco. Si alguna vez, este, tu adolescencia le llegaste a... Sí, fue la adolescencia, la verdad, de la secundaria. ¿Y qué? ¿Ahí antes de las he cruzado el pistillo? Sí. Sí. Vale, es cierto que sí, güey. No me siento orgulloso de ella, pero sí. Pero así le entraba. Sí, lo hice. Yo también, este, pues creo que yo me debería sentir más orgulloso porque hasta acá, a mis casi 30 años todavía le sigo entrando a la cañita. Pero... No, es que está bien, ¿no? Sí, es por... Son gustos, son gustos. O sea, son gustitos y aparte yo digo que es por trabajo. Yo digo que es por trabajo aquí. Es parte de la chamba, darle entrando aquí. Mi Fénix, ¿y qué te parece si le entramos ahorita a una bebidita que preparemos? Pero antes, tenía una duda que desde el episodio pasado te quería preguntar. Antes de... Ay, una hormiguita aquí. Antes de entrarle de lleno a la bebida, ¿cómo fue para ti la lesión que acabas de sufrir por la que te mantuviste fuera del ring? ¿Cuántos meses estás? Tres meses. Tres meses que ya, me imagino, se te hicieron eternos, güey. Sí. Ya quieres volver, ya tienes hambre de regresar al ring. ¿Cómo estuvo ese cotorreo? Fíjate que fue algo muy gracioso. No se vio gracioso. Lo siento yo gracioso porque ya tenía algún tiempo ahí como con algunos malesteres y yo no había escuchado el cuerpo. ¿Pero en el mismo brazo? No, 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 en el brazo. Ya es diferente, tengo algunas ya lesiones. Hay unos dolorcillos por ahí. No, no, no en el mismo brazo, pero creo que sí era como mi cuerpo diciéndome como necesito un descanso, ¿no? Sí, lo sí pasa, no, güey. Y no le estaba haciendo como tanto caso. Obviamente no quiero decir que mi cuerpo se zafó el codo diciendo, güey, necesito, ¿no? El domingo tienes que descansar. Ajá, pero sí fue un, a eso me refiero como gracioso porque fue un tiempo que tomé para mí. Sí, de... Sí, para cuidarme más, para tratarme de otras lesiones que ya tenía, pasar tiempo con mi familia. Tenía mucho tiempo trabajando de arriba para abajo, viajando todas las semanas. O sea, ya era muy complicado que yo tuviera tres días continuos con mis hijos, ¿no? Luego uno es bien, este, pues desgraciadamente uno es muy pendejo y necio, güey, que solo cuando tomas estos tiempos de familia de cuidar a tu cuerpo es cuando te enfermas o en tu caso cuando te lesionas, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tan difícil es ese pedo de que tienes, sientes ligeras lesiones o te sientes algunas partes del cuerpo, güey, y tú tienes que seguirle, güey, me imagino que es tu día a día, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuántas, cómo es el calendario de un luchador, güey? ¿Cuántas luchas tienes a la semana, al año, al mes, güey? Es complicado, es complicado porque ahorita, referente al dolor que decías, ya después no puedes vivir sin el dolor. ¿Te acostumbras, güey, ese pedo? Sí, sí, total. No mames. Sí, por ejemplo, yo llegamos a tener un ritmo donde luchamos de 7 días, 5. Alá, ver, o 6, ¿no? Y chingas, chingas buenas, güey. Y aquí en México era de chingas de que nos íbamos 8 horas en autobús y llegábamos y luchábamos. Que eso también te crees o es agotador, güey, ¿no? Sí, llegábamos y luchábamos y de luchar, íbamos nada más al hotel a bañarnos y otra vez súbete al autobús y otras 6 horas para otra ciudad y otra vez llegar a luchar y nada más descansar un tiempo. Este, me aventé esas, me aventé las de toda la semana, toda la semana viajando para luchar, solo dos luchas, ¿no? Una anécdota muy chistosa también. Él colocó esas anécdotas y se mató con una chela, ¿eh? ¿Quieres una, mi Fénix? Pues bueno. Y es que con las anécdotas. Para que la cuentes más anécdotas, mi Fénix, ¿no? Saludcita, bandita, los que estén viendo y estén echándose una cervecita. Saludcita. Y en un fin de semana, de jueves a lunes, hicimos tres continentes diferentes, tres países diferentes. De jueves a... ¿Cuatro días, güey? Ajá, en cuatro días. ¿Y cuáles son los países que... Inglaterra, Estados Unidos y Japón. No mames, güey. Que son las... Agregando a México, son las cuatro cunas de la lucha libre, ¿no? Ajá, puedo así decirlo. O los cuatro aficiones más, este... Trabajamos en Los Ángeles, PCW, bajamos de PCW, nos pagaron, agarramos nuestras maletas directos al internacional. De ahí nos fuimos a... Era... Fue Dublín. Ajá. México, Dublín. Fue Alemania, perdón. Alemania. Porque Amsterdam cruzamos a Alemania en carro. Ah, ya, ya. Está cerca de... Como dos horas. ¿Y ya de ahí acabaron? De ahí regresamos al internacional y nos subimos ahora sí a Inglaterra y de Inglaterra a Japón. No mames, güey. Está de cabrón ese pedo, güey. Sí, regresamos el lunes a la noche a Los Ángeles de nuevo. Salimos jueves en la noche y regresamos lunes en la noche. Que me imagino que te vas a sentir orgulloso de tener tanto éxito para que te soliciten en tres continentes distintos para ir a chambear. Ah, sí. Pero las chingas no te las quita nadie, güey. A mí, fíjate que un año pasado es algo similar, nada más que eran tres ciudades, fue Chinahuapan, luego me tocó Caborca, y luego de ahí me regresé a Topilejo, un bautizo, un baby shower en el último día. Pero no mames, qué chinga te he de haber tocado, güey. Imagino que sí, has de haber terminado. La última lucha, ¿te recuerdas cómo fue la... ¿Cómo estaba tu cuerpo antes de la última lucha? ¿En Japón, güey? Sí, en Japón, sí. Fíjate, de las grandes giras que tuvimos, de la que te platicaba de esa, era la verdad de esos sacrificios que no son sacrificios, ¿sabes? El cuerpo ya era así como de, güey, acuéstate, pero nuestra cabeza era como, no, no, y nosotros seguíamos y le seguíamos, y te duele, no, no me duele. A dormir, porque luego estás durmiendo, no puedes dormir, entonces te acostumbras a dormir de un lado, güey. Sí. Por ejemplo, yo tengo, de este, aquí, si hay un quiropráctico que me pueda, ya. Sí, aquí, yo tengo, me imagino que vas a ir un chingo, que ya, Fenecio, por favor, déjame tocarte las piernas. A mí me salió un problema, a mí me tocó un problema, güey, porque de esto de tanto viajar en los asientos individuales, pues yo adopté una posición para poder dormir como de ladito, así, ¿no? O sea, así, ajá, haciendo un poquito como... ¿Vas a sentado, pero quebrado así? Ajá, así, o así, ¿no? O sea, como que ponía la cadera pegada al asiento y... Por ese pincho tornillo te sale con madre, así, te duermes ya con esa forma, güey. Algo así, güey. Entonces, después estuve empezando a tener un dolor en la espalda, era así como, ah, me dio muy incómodo. Pero fue a base de tanto chingadaso y de que él tenía un dolor y ese dolor me lo, no lo sentía haciendo este movimiento, entonces solamente así podía dormir viajando. Entonces, como viajé tanto y dormí tanto así, se me hizo un problema que en algún tiempo era como, me sentía chueco, güey, sí, sí me sentía chueco, literal, había veces que luego yo estaba como así, o hay fotos que luego, como un hombre estaba pensando, como chueco, sí, chueco. Ahorita el santo está bien chueco, ¿quién sabe ese güey duerme bien? Pero ahorita está bien chueco acá, güey. ¿Qué son los días? Anda bien chueco ahorita. Él dice, ¿verdad? ¿Quién sabe qué será? Sí, sí, sí. Pero no mames el calendario. Son cosas que pasan y que la neta la gente no sabe, güey. No, ni se imagina porque te ven arriba, güey, con tanta agilidad, partiéndote la madre durante 15, 20 minutos, media hora, güey, y ellos dicen, este güey está bien descansadito, vienes de un spa, vienes de una alberca acá, pero no, güey, vienen de condiciones pues difíciles, güey, que tu cuerpo la resiente. Sí que ahorita, por ejemplo, ya todas las mañanas puedo despertar y con toda mi tranquilidad hacer mis estiramientos, pero en esos entonces era chingarle todos los días, o sea, no había, no podíamos tener un día de descanso, güey. O sea, en día de descanso es, ok, sí, menos feria, menos publicidad, menos logros, menos lo que quieres hacer. Y menos gente me conoce, güey, sí, sí, exacto. Sí, sí, exacto. Sí, sí, exacto. Sí, está difícil, güey, porque sacrificas tu cuerpo, tu familia, güey, tu... Sí, es mucho, güey. Tu salud, todo un chingo de cosas para obtener lo que quieres, güey. Sí, ahorita con lo de la lesión sí fue así como tanto Fénix como la persona, como mi cabeza, mi salud, o sea, como que todos ya te estaban pidiendo un respiro, güey. Sí, güey. O sea, y yo amo tanto la lucha libre que no lo sentía tanto, porque yo, o sea, yo me subo a un ring y no soy yo, o sea, sí me transformo. Qué culo que la vida te haya dado como ese break que necesitabas de esa forma, güey, de la lesión. Sí, sí, sí. Pero probablemente si no hubiera pasado así, no lo hubieras dado. Exacto, güey. O a lo mejor te estuviera en otro chip, güey. Sí. Siguiendo arrastrando esos pedos que no pudiste. Sí, exacto, exacto, exacto. Tapándolos. Ahorita que decías lo de la máscara, la persona acá, cambias, me imagino que obviamente cambia el personaje, porque yo siempre los veo como superhéroes, ¿no, güey? Se ponen el equipo, se ponen la máscara y me imagino que son otras personas que hasta quizá puedan llegar a pensar distinto, güey. Claro. Pero hay mucha diferencia entre Fénix, Fénix el personaje y la persona que está atrás de Fénix, ¿sí hay mucha diferencia? Sí, creo que lo poco que nos conocemos sí hay una diferencia, ¿no? Sí, pues sí, siento que sí, pero ¿tú qué es lo que sientes que pueda haber de diferencia, güey? Porque como persona soy más tímido, soy más reservado, soy completamente diferente. Y como Fénix me visualizo como esa imagen que quiere dejar algo, ¿sabes? Ah, güey. O sea, como persona es como, ah, pues sí, te gusta, si no, yo, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Y como con Fénix sí me enfoco como, ¿sabes qué quiero hacer esto? Ah, güey. O quiero dar esto, o quiero demostrar esto, quiero dar este ejemplo, no sé, o quiero decir esto. Igual no soy el mejor ejemplo, ¿no? Pero, o sea, ¿te preocupas por hacerlo? Pero sí, ajá, exacto. Por ejemplo, a mí me cuesta, luego me decís, luego decís como, pueden sonar hasta increíbles mis anécdotas, güey. Sí. Pero me gusta contarlas, güey, primero, porque a mí me gusta recordarme. Sí, sí, te hace como valorar a un chico donde estás, güey. O sea, yo te decía, o sea, yo platico todo eso, y mis anécdotas, y sigo platicando con mi hermano. Oye, güey, ¿te acuerdas cuando? Ah, nada más. Sí, güey. Y te acuerdas, güey, sí. Pero, ¿sabes qué? Eso nos sigue manteniendo en ese como de que no hay final, güey. Sí, ya, güey. O sea, todo está en nuestra cabeza, todo está en lo que es lo que tú quieras, ¿no? Apenas platicábamos, como todos decían esta onda de, estamos platicando entre compañeros, y decían, ah, es que ya sabes, que aprovecha ahorita que es tu momento. Y todo el mundo está así como, aprovecha porque esto es tu momento. Todos creen que, todos esperamos o todos trabajamos para un momento, güey. Sí, pero, sí. Pero nadie quiere crearlo. Sí, ese momento lo puedes extender lo que tú quieras y tú lo propones, güey. Ah, exacto, exacto, güey. Qué chido. Me quedo con esa, está chido. Como toda la idea, güey, de todo, no sé, nuestra cultura, todo. Sí, sí. Aprovecha ahorita que estás arriba, sí, el huevo, sí, sí. ¿Sabes? Y también como que también la idea es como de, ya estoy arriba, tengo que aprovechar, y tengo que comerme todo, güey. Sí, sí. Tengo que acaparar todo, güey, ahorita que puedo, güey. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no vas a poder en cinco, güey? Sí, a huevo. ¿No? ¿Y por qué no vas a poder en diez y por qué no...? Nada más está en ti, güey. A huevo, sí, güey. Está en ti que tú digas, ah, ahorita me quiero dar un break, güey. Tres, cuatro años, cinco años, un... Ah, pero ¿sabes qué? Mi mejor ejemplo es Rey. Sí. Y es mi mejor ejemplo. Sí, a huevo. O sea, a mí me pueden decir de, no, es que fue mi mejor momento. Nada más. Un señor que tiene cuatro décadas, güey, en la industria mundial, güey, y hace sus momentos, ¿sabes? Él crea sus momentos. Sí, güey, sigue haciendo... Ahorita sus momentos, como los que somos fans de la lucha, los momentos ahorita están... Qué orgullo, platicamos con mi carnal y yo que somos fans de la lucha, que él ahorita está compartiendo eso con su chavo, güey. En un ring, güey. Qué orgullo acá, güey. Me imagino que tienes hijos si quieres ser luchadora. Obvio, claro, güey. Sería un sueño para ti, ¿no? Es algún momento yo estar con mi hijo de pareja, güey. Sí, claro. Ves a tu hijo que... Yo veo a mi hijo que se pone mi máscara y juega a que soy yo y... Y le dices que en la Félix nada más hay uno, cabrón. Sí, ¿no? Y lo veo y... Te emociona, güey. O sea, apenas estaba viendo una entrevista ahí de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que le gustaría debutar con su hijo, ¿no? Jugar, o sea, retirarse. Pero su hijo se ve bien puñeta, güey. Su hijo se ve bien con aquí. No toca ni un pinche balón, güey. ¿No? Pero, ¿sabes qué? Justo que dices, ¿sabes qué? Me retiro. Ajá. Pero ahí está, ¿no? Sí, güey. Ahí está el legado, ¿no? Ahí está... Y obviamente, pues, es tu hijo, güey. Sí. Es un orgullo también, güey. Y Revisa lo está haciendo muy bien ese aspecto, güey. Y sigue luchando con una calidad, güey. Claro, no. Es el mejor, güey. No hace locuras que hacía con este amor, pero ya se ve cada movimiento preciso, exacto, güey. Cada donde debe caer, vuela exactamente como tiene que volar, güey. Claro, o sea, es la perfección en una sola palabra, güey. Entiende el deporte como pocos por la experiencia que le ha dado arriba del ring, ¿no? Totalmente, güey. Tanto arriba del ring como abajo. O sea, la verdad. Como te digo, o sea, ¿no? Sí, a huevo. De los pocos luchadores que yo puedo ver, que digo, güey, él hace su momento. Sí, a huevo. Él hace su momento. Él lo crea, güey. Como otros, por ejemplo, a Pedro, el perro guayo, güey. Sí. O sea, él hizo el momento de los perros en el consejo. Lo hizo afuera. Lo hizo en triple A. Sí, es verdad. Lo hizo... En tele, güey. Donde se paraba acá el profe. Independiente. El profe perro ese, güey. Que también encontraste mucho con el... Con el... Antes de empezar el guiso, también empezaste el guiso para la plática. Estaba bien, perro, güey. ¿Y continuaste algún tipo con el perro, güey? Sí. Cuando estaban acá los perros del mar. Sí. No tanto como... También tienes acá el... Yo me hice también el... Sí, yo lo... Lo hicimos. Ya he visto que también lo tienen acá, güey. También tu carnal lo tienen, ¿no? Sí, lo hicimos un grupo. A Taya, a mi hermano, Daga. ¿Se fueron todos juntos a tatuar o cómo? De Crash. No, no todos juntos. Yo me fui a tatuar con el... Con Nacho, promotor de The Crash. ¿Le distaste a mis santos porque se escuchó vinculado? Pues, bueno, ya sabes, todo esto pasó en Tijuana, pasó en The Crash. Sí, sí. ¿Estabas en ese evento tú? ¿Estabas programado? No. Yo estaba en Los Ángeles grabando Lucha Underground, pero estábamos en contacto porque... Está en corto, ¿no? Ajá. Y Conan venía de Tijuana. Entonces varios que estaban en el evento de The Crash y tenían que subir para grabar Lucha Underground. Y ya nos enteramos en la noche, güey, porque pues no llegaban y así. Ya después fue así de, güey, pasó, güey. Sí. Y entonces hicimos como un pequeño crew, güey. O mejor dicho, Conan, Pedro. Tenían como un crew así muy pequeño. Que ahorita que los que dijiste los puro güey... Taya, Taya, mi hermano, Daga, líder. Ajá, güey. Que eran de los últimos perros. Pedro siempre fue así como de... Él quería ayudarme, siempre me quería ayudar, güey. Pero él siempre me decía, güey, es que tú no eres rudo. Tú eres... Tú eres técnico. Mejor déjame pegarte. ¿No? Yo como... Quiero que te ayudo más pegando, estoy teniendo una rivalidad, güey, que... Pero él sí me decía, güey... Un pequeño paréntesis, dices que te gusta subirte de rudo también muchas veces, ¿no? Sí, 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 me gusta. ¿Lo disfrutas más que ser técnico, güey? Sí, porque hago lo que quiero. Eso sí. Tienes más libertades, güey. Tienes más libertades, güey. Sí, sí, sí. Y si me caigo, ¿qué? Y lo haces, güey. Si me caigo y si me equivoco, ¿qué? Ajá. Y como técnico, creo que hay una responsabilidad. Una perfecta, güey. Cada movimiento. Es técnico. Tienes que ser limpio. Sí, como dice... Técnica, ¿no? La técnica por delante, güey. Sí, exacto. Un técnico sin técnicas. Sí, no la arma, güey. Este... Nos decías acá de ese suceso, güey. Ah, entonces... Siempre cuando nos... Había muchas veces que luego nos íbamos a... Llegábamos a México, ¿no? De los eventos de televisión. Y obviamente, pues... Pedro no viajaba con nosotros en el autobús. Él viajaba aparte, ¿no? Pero siempre llegábamos al mismo lugar y siempre... Y acotarreaba acá. Llámales. Y nos invitaba a cenar. Y nos platicaba. Ay, güey. Sí. Y me acuerdo mucho que sí era así como de... No, unos perros. Y si tú... Si yo pudiera ser unos nuevos perros, tú serías como el nuevo perro volador, me decía. Ay, güey. Así como era... Pero también me decía, me gustas más de técnico, güey. Me gusta más pegarte. Es como ayudarte de esa forma. Y habían algunos planes antes de que... De que pasara. Entonces, yo sí me sentía o me... O me siento, me incluyen en esta onda de los perros. Pero no porque... Por lo de profesión. Ajá, por lo de atrás. Sí, sí, sí. Sí, mucha gente cuando... Obviamente, sabes cómo es la raza, ¿no? Sí, sí. Cuando algunas veces saqué la playera, así en honor, homenaje. Ay, sí, este güey se quiere colgar detrás. Pero la gente no ve todo lo que ustedes vivieron, güey, ¿no? Exacto. O sea, era más de hermanos, de compas. Y la verdad fue alguien que siempre nos apoyó mucho, mi hermano y a mí. Y siempre fue como... Hablaba de, oye, ellos son muy buenos. Y yo recuerdo porque nosotros fuimos a pedir una oportunidad a los perros del mar. ¿Antes a AAA o antes? Sí. Ya estábamos entrenando con el Apache para AAA. Ajá. Pero, pues, de... Como quiera estábamos, éramos luchadores, ¿no? Y estábamos sobre la papa. Ajá, sí, ese güey. Entonces, a Ecatepec llevaron los perros del mar. Entonces, iba el show de los perros del mar. Y nosotros nos vestimos, nos fuimos y llegamos ahí. Oiga, ahí conocimos al Profescaide. Ah, güey. Fuimos y, oye, ¿sabes qué? Pues, queremos una oportunidad. Sí, somos aquí, nosotros de esta escuela y así. Ah, güey. Queremos una oportunidad. Y nos dijeron, sí, pues, súbanse en la primera. Y nos subimos. Ah, sí, güey. Sí, nos subimos en la primera, bajamos y nos felicitaron. Ah, no, madre. Qué bonito, güey. Ahí fue cuando Skyde nos dijo, venganse a entrenar conmigo. Y ahí nos conocimos a Blue Demon también. Y Blue Demon también nos jaló para NWA. No, madre. Pedro nos dio un... ¿Ustedes son del crew que se fue a NWA a Inglaterra, güey? Sí. ¿Con Skyde? Ajá, pero yo no fui. No, pero ¿es esa época, güey? Sí. Yo ahí entrenaba con Skyde ahí. Ah, ¿en verdad? Sí, pero a mí me dijeron, ah, ¿usted crees ahí donde está? ¿Qué chico debe estar bien de Inglaterra usted? Sí, pues, era el Ares, el niño. Ajá, güey. Que era mucho nuestra meta porque nosotros entrenábamos con güeyes, con esos güeyes. Con el Icaro y el Ares. Eran como seis güeyes, no me acuerdo, güey. Yo también estaba ahí. Se fue el Turbo y el Black Thunder, güey. El Thunder, Turbo. Se fueron esos güeyes. Estaba el japonesito. Había un japonés. Ah, sí, güey. Ah, güey. Este... Muy bueno, güey. Muy bueno, güey. Muy bueno el japonesillo. Ahorita si nos acordamos de ese compil, aquí ponemos el nombre y su imagen, güey. Este... Y yo entrenaba ahí, güey. Órale, no, 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 güey. Pero yo entrenaba con el último guerrero en el Ginosio, con Skyde, güey. Y yo estaba ahí con ellos y me acuerdo que yo estaba aquí y me ponía vestido. No, es que se van a ir a Inglaterra estos güeyes. Y como que era mi... Güey, algún día, güey, voy a tocar a Inglaterra y mira. Sí. Está bien chistosa esa historia, güey. Sí, güey. Y en ese tiempo donde tú estabas con Skyde. Peleándome. ¿Sí? Con ellos. No mames. Sí, güey. Está bien chistosa la historia, güey. Porque ya se cuento, mira. En ese entonces... ¿Qué cosaquito puede esperar? Sí, eso sí. Este... Nosotros estábamos entrenando para el Apache. Ajá. Vámonos un tiempecito atrás. El mismo grupo nos llamábamos los Aero Boys. Aero Boys y la Legión X. Era como nuestra rivalidad. Ah, ya, ya. Era Ares, Ícaro y yo, que era Máscara Oriental. Ah, Máscara Oriental. Cairus, Cronos y Anta. Eran como los de la NWA de Skyde. Pero nosotros ya entrenábamos con el Apache porque como un tiempo antes hicimos una lucha primera para un evento de AAA. Nos conoció el Apache y nos invitó a entrenar. Me decían, ¿saben qué? Ustedes están para AAA. Ajá. Vénganse a entrenar conmigo y yo los meto. Entonces, nosotros empezamos a ir allá a entrenar. Entonces, acá empezaron los celos de... No, es que no sé qué. Y la neta, también nosotros... Vamos. Y la banda no quería ir, güey. No, es que está muy lejos. Es que no sé qué. Sí. Es que es muy temprano. Pues, mi canal y yo sí nos lanzábamos. Se lanzaban, güey. Entonces, si se hace cuenta que nos hacen la llamada. ¿Saben qué? El Profe Demon tiene una noticia muy importante. Ay, no. Pues, ahí vamos. Nos citaron. Ajá. ¿No? Pero ese mismo día, güey, vamos a entrenar, güey. Y llegamos y nos dice el Apache, ¿saben qué, hijos? Ya tengo prueba para ustedes. Ya tengo día de tryout. No, mames. Y nosotros, en verdad, sí. La próxima semana ya les digo, pero ya coordiné todo y les van a hacer su prueba. No, mames. Gracias. Qué chido, güey. Íbamos en la noche con la cena con Demon y damos, no, pues, nos vamos a Inglaterra. Sí. Íbamos a ir a Inglaterra, INWI, así, así. Íbamos a empezar a tramitar pasaportes. No teníamos nada de eso, güey. Pasaportes y esto. Ni licencia tipo A tenías. Sí, sí, nada. Y yo, ay, bueno. Regresamos a entrenar, ¿cuándo? El Profe, ¿no? Siguiente mes. ¿Cuándo es el show? Siguiente mes. Y ya tuvimos que hablar con el Profe Demon. Saludos al tío. El tío chulo, ¿sabe qué? Que así está la banda. Decida. Se van o se quedan. No mames. ¿Y ustedes qué dijeron, güey? Nos quedamos. No mames. Estaba yo, pues, ya estaba muy morro, güey. Tenía 17 años. Sí, estás bien morro, güey. 17 años. Para mí era conocer otro país y... O sea... Si a la fecha te emocionaría, cabrón, güey. Sí, demasiado, sí, cabrón, güey, ¿no? Y recuerdo que estábamos platicando y mi carnal se llegó y me dice, ¿sabes qué, güey? La neta, todo está muy chido así, pero ¿qué va a pasar después, no, güey? Y la neta, yo quiero ser famoso. Yo quiero chingón, güey. Dale chingón. Entonces, vamos a... Vamos a darle, güey. Entonces, ahí hubo como una información ahí como distorsionada, güey. Ajá. Entonces, me dijeron, ¿saben qué? Pues, ustedes se quedan. Ustedes, este... Quédense a hacer su prueba triple A y todo bien. Y, pues... Nosotros nos vamos. No mames. ¿Y se bajonaron? ¿Nos dijeron? No, pues, dijimos va. Pues, nosotros dijimos va. Porque no podíamos hacer las dos. O sea, era una de... Era una u otra. Sí, ese huevo. O sea, por tiempo era una u otra. No podíamos hacer las dos. Y sí, ya nos regresaron nuestros papeles, güey. Que íbamos a tramitar el pasaporte, güey. Y se fueron a hacer todo el pedo a... Sí, nos fuimos a hacer a triple A. Hicimos nuestras pruebas. Y ahí fue... Ahí fue donde se quedaron. Sí, güey. Sí. Que no fue la primera prueba. Para triple A hicimos como seis, cinco. Cinco, cuatro pruebas, güey. No, no convenciamos. ¿Pero siempre fue el mano a mano? Sí, siempre era mano a mano. Pero siempre era como en contra. O con otros compañeros del gimnasio, sí. O sea, era así como... El Apache llegaba y después descansa, ¿no? Esta prueba me voy a llevar a este y este contra este y este, ¿no? Ajá. Él veía más o menos quién podía jalar. Entonces, así íbamos a hacer la prueba. Entonces, ya de repente era como... Ah, este sí me gustó, pero no. ¿No? Y antes alguien, me imagino que le decían, ¿no? Sí. Este sí, este no. Ajá. Y cuando... Y después nos mandaban otra vez, güey, pero con otros alumnos, ¿no? O sea, con otros compañeros. Y así hicimos como cuatro o cinco, güey. Hasta que ya fue la buena y se... La última sí fue mano a mano. Y ahí fue donde se quedaron. Ya vieron aquí en la pesta de la porrón y dijeron, ahora sí. Quédense los dos. Sí, la última fue mano a mano y dijeron, va, se quedaron. Y me imagino que fue un momento bien verga cuando entraron a AAA, güey, que ya los aceptaron y se puede decir así. Sí. Pero yo siento, yo de aficionado, güey, y de fan tuyo y de tu carnal, siento que fue una evolución bien verga cuando llega Lucho Underground. Sí. Y los pone ahí, siento que fue, para mí, el parteaguas en sus carreras, güey. Como que luchar es ser conocidos en México y hasta en el gringo. Sí. Pero esa empresa los puso en el mapa, güey, y siento que ahí desarrollaste tu personaje bien verga, güey, tu canal se convirtió en penta. Sí. Y los dos, como cada quien agarró su camino, güey, y formaron sus estilos cada quien. Y siento que ahí fue donde maduraron esos personajes, güey, güey. También, sí. Es que también creo que fue esta parte de que empezamos a conocer más personas, ¿no? Sí. Empezamos a tratarnos con Ricochet, güey. Sí, güey. Están con los... Rey estaba ahí, güey. Con Rey. Entonces, ya tú escuchas... Y, aparte, es otro mundo, güey. Digo, perdón mis compañeros que ven, pero es otro mundo, güey. ¿Cierto? O sea, la verdad, aquí es... Aquí es... Ah, no, yo tengo 20 años en la lucha libre. Soy... Yo tengo que ser... El más viejo y soy el... El más mejor porque tengo más tiempo que tú y tú me tienes que respetar, chamaco. Y tengo que cerrar yo el... Ah, porque yo sí. Ah, exacto. Y allá, no, güey. Allá es como... Ah, ok, tú haces esto, chumón. Tú te mereces este lugar. Ah, güey. Y ahí nadie te lo va a quitar, güey, ¿sabes? Ahí cada quien sabe aportar, güey. ¿Sabes qué? Este es mi personaje. Yo aporto en esto. Es todo en verga esa empresa, güey. Entonces, ahí fue como nosotros, mexicanos, entendimos esta parte de los personajes. Sí. Que es otra cosa que también siempre... Ahorita tengo un poquito de problema. No problema, pero yo digo como... O sea, aquí en México nos falta mucho eso, ¿no? Sí. Creernos nuestros personajes, ¿no? Sí, eso también. Porque es como... Ajá, güey. Porque es como... Este... El fuego latino, pero no tiene nada de fuego, ¿no? Sí. Sale todo así, y... O sea... Todo de azul, ¿no? Ajá, ándale, sí, sí. Entonces, es este... No hay un luchador de fuego latino, ¿no? Creo que sí, es un primo que tengo ahí en... ¡Ah! Yo creo que... A ver, si hay un luchador que se ve en fuego latino y está viendo esta entrevista con Fenix, le digan, güey, al chile yo soy fuego latino y mi equipo así vale verga, güey. Mi equipo está bien pintero. Muy personal, güey. Mi personaje y mi equipo está bien pintero. Ah, sí. Pero respeto al fuego latino, te mencioné en este programa. Sí existe un fuego latino. Debe haber, güey, debe haber. Seguro. Seguro. Solo fue una referencia, ¿no? Fue un hombre que se te ocurrió genérico, pero asegura de haber un fuego latino. Seguro, sí. Estaba diciendo lo de los personajes, güey. Sí, güey, sí. Nos hace falta mucho eso, güey. Entender que es un personaje. Entender que sí somos deportistas, somos luchadores, pero que estamos personificando, güey. Estamos haciendo un personaje, exacto, güey. Somos una movie, güey. Sí, güey, güey. O sea, lo que está pasando en el ring es una movie, es una película, es una obra de teatro. Eso es lo artístico de nuestro deporte, güey. ¿Sabes? Sí, ahorita ya estoy muy peleado como con esas personas que es como, bro, no nos engañemos. O sea, esto es lo que es, bro. En algún tiempo fue así, pero... Y creo que no lo fue, güey. Porque realmente es como... Tener esa parte igual de macho así. Exacto. O sea, ¿sabes? Porque es que la diferencia es la evolución, yo creo. Sí. Porque en esos entonces sí existían, no existían las redes sociales, güey. Sí. O sea, estaba así como muy cabrón que tú tocaras un luchador. Sí, lo que es el misticismo. De quién es el luchador, güey. Ahorita todo luchador quiere que sepan quién es, güey. Sí, sí. Entonces es como... Ay, güey. Ajá. Sí, cuéntense. Ya luchó, se sale ahí, no, así. Ajá, sí, sí. Con sus botas, porque todos ven que trae botas blancas de luchador para que le pregunten. Ay, güey, ¿tú eres luchador? Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, y antes esas cosas... No quieren vivir en el anonimato de la lucha, que es algo bien bonito, güey. Exacto, güey. A mí me gusta. Lo que te estabas platicando, se ve que tú lo disfrutas acá, cabrón. A mí me encantan, bien sabrosos. Y hay ciertos personajes que ahí todavía están actuales y vigentes en la lucha libre, que lo disfrutan y lo respetan así, güey. A mí me ha pasado que voy ahí, paso por donde la gente está pasando... ¿Qué te sientes ese pedo? Que hasta te ven así y este, güey, ¿por qué no pagó, güey? Acá... Gritaban tu nombre, acá, ¿qué te sientes ese pedo? Que estaban acá gritando tu nombre, todos eufóricos, güey. Y de pronto tú ya pasas así, con tu maletita, papi, ya. ¿Me da permiso, señora, por favor? Y te vas acá del hecho, ¿qué te sientes? Salud, porque me acordé de una que te va a gustar. A ver, a ver, a ver, a ver. Estaba en Chicago, güey. Había una vieja bien... ¡Ah! Algo que te va a gustar, güey. No, 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 la otra, la otra. Estaba en Chicago, güey. Ajá. Y así cuenta que... Pues yo con mi cara de mexicano sin máscara, obviamente, ¿no? Salí, güey. Voy a una gas station muy cerca de la arena. Y estoy ahí, ¿no? Y llego así, normalmente luego ando así sin camisa, ¿no? Y todo. Entonces está un señor y su hijo blanco, güey. Sí, gringos, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces yo llego atrás de ellos, güey. Así... Como que se estaba tardando y yo ya quería llegar, güey. Yo lo único que quería era pagar mi café para poder ya empezar a trabajar. Y el vato se me queda viendo así, güey. Dios te en puta, ¿verdad? Eso como... Ahí como me emperra, güey. Nunca he viajado a otro país porque los güeyes de aquí de México se me quedan viendo bien, verga. Y tú y yo acá como chale, güey. Entonces sí me incomodó su mirada y como que me veía mal, güey. Y como con cara de como pinche mexicano, güey. Así, ¿no? Esa puta, ajá. Y hasta como que me vio así... Y yo... Ah, bueno, ya. Tómala, papá. Que estaba yo en mi mesa. Que llega el mismo señor con su hijo, güey. Papá, tómame una foto con el Fénix y que no sé qué. Uh, no mames, güey. Sí, güey. ¿Y qué dijo el ruco, güey? Nada, nada. Sí, sí. Y se me quedó viendo. Y digo, güey, ¿cómo estás? Bien. Adiós. Pero sí, el señor se me quedó... Y me le quedé viendo así como a los ojos. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Porque traía la misma ropa, la neta. Y el güey lo supo, ¿no? Sí, sí. Porque se quedó así como... Gracias. Y fue como... Ah, güey, pinche perro. Sí, sí, sí. Ni a ti te pido una foto, pinche. Sí, sí, sí. Ah, güey. Eso está bien verga. Esos momentos. Esos momentos de karma que te llenan un poquillo, ¿no? Sí. Que te infla el ego bien machín. Sí, sí. Pero bien merecido. No, bien merecido. Sí. Ahora sí que el karma para él, güey. Ay, bien cabrón. Y creo que este programa, bandito, se trata de una bebida. ¿Qué íbamos a hacer? Hablando de Blue Demon. Hacía que vino a ligar como André Legarreta, ¿no? Hablando de Blue Demon hace rato, fíjate que tengo una bebida en mi Fénix. Recuerda. Vamos a seguir platicando, pero vamos a preparar una bebidona que bautizamos con el Blue Demon, que es de cuando queríamos hacer el Santos y yo. Y está aquí, bien preparada. Mira, voy a agarrar tu técnica, papi. Así, de pincitas con los vasos. Vamos a seguirle aquí, hablando de Blue Demon, vamos a continuar. Después de... Recuerden que hace 20 minutos estamos hablando de Blue Demon. De Blue Demon. Nos acordamos. Hoy vas a ir a tema y creo que ya la cagué ahorita porque ya le eché los hielos. Pero antes de echarle los hielos, discúlpenme, ya grabamos un programa antes y ya se me calentó el hocico. Primero va el escarchado, mi gente. Vamos a preparar aquí el escarchado. ¿Tú tienes la técnica del escarchado, mi Fénix? Ah, yo... De pronto has hecho... A ver, un ayuno. ¿Cómo lo haces, güey? Así normal. Creo que es este... Y luego ya le das el giro. Ok. Y... Ahí este se ve bien tóxico. De la madre este escarchado, pues le tomamos de a poquito, ¿no? Mira, mi Fénix. ¿Quieres intentar acá el escarchado para preparar el Blue Demon? Yo me rifo las de así, mira. Porque me gusta como que tenga también adentro, ¿no? Ah, güey. Que se escurra hacia adentro. Esa es buena técnica, ¿eh? Mira aquí. ¿Cuál se ve mejor bandito? ¿Ustedes opinen? Creo que sí me empinó porque el mío ya se está escurriendo bien gancho, güey. Pero... Ah, mira qué bonita. Mira aquí la naturaleza. La producción. No se puede grabar. La producción. La producción. Se ve sabroso, ¿eh? Como cuando gana un equipo o algo. Sí, va acá la lluvia de hojas bien cabrona, güey. El siguiente paso, mi Fénix, es echarle los hielitos. Cada que una baicita limpia que le va a echar su hielo. Le voy a echar ahí uno, dos. Yo creo que esa silla lleva bastante hielo. Eh, luego sigue, eh, voy a hacerme bien conocedor como si tuviera un orden, güey, acá. Luego, para esta bebida, para que se sepa un poco menos acítrico y más a energetizante. Ah, ok. Ay, cabrón. Va, el vive cien. El vive cien, para que se descanse, se descanse tantito esa madre. Este, el vive cien, ese que le tenemos que poner. Es muy importante que sea el Blueberry. Para la gente que no sabe inglés, aquí, ¿cómo se dice? ¿Tú qué vas a poner? Porque es de Blue Demon. Blue Demon, la berry de Blue Demon, aquí. Aquí le echamos unas gotitas, mi mai. Un toque, un poco moradesco. ¿Cuántos mililitros? Alrededor, entre 50 mililitros y 800. Ahí tú. ¿Tú dices? 72. 72, creo que le echaste 71, 72, por ahí. Ahí va. Ahí está, ahí está. Creo que yo soy de mamer, te lo voy a tirar tantito. Sí. Me pasé de verga. Te faltan varias cosas. Y ahora sí, le vamos a echar, este, nuestro cosaco. Y aquí va a empezar a agarrar la tonalidad que buscamos para nuestro Blue Demon. Bandita, vean cómo se va transformando. Ah, sí. Ah, jale. Como en capas, como en capas se viene formando. Sí, sí, sí. Se ve igual como la máscara. Luego luego se me vio el código postal, si le eché de más. Si le echaste cosacito de más, pero o sea, también emparejo, mira. Ah, pero bueno, eso no es problema. Ahí está. Nos emparejamos y después. Ah, claro, mira. Ahí se va viendo, ¿eh? Qué tonalidad, no. Pero esto ya lo tenemos bien estudiado nosotros, mi Fénix, ¿eh? Mira. Y ahora va el Boost, esta bebida, energetizante, que toman mucho los señores, que toman mucho, eh. Los que van al Zumba. Los que van a la Coazumba. Ah, ahí está. Le cae una hojita. A ver, es parte de la naturaleza, patrón. Le echamos un poquito. La decoración ya. Se la dejamos, ¿eh? Para la decoración. Ah, jale. Ah, jale. No, se ve bien elegante ese trago, mi mae. Ahí voy bien. Perfecto, perfecto. Vas perfecto, mi Fénix. Y ya para finalizar, vamos a sacar nuestro clara... No, claro. No, nuestro... Y luego nos patrocina. No, nuestro cla... Claña de oro. ¡Clox! 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 Cañita de oro, que es una bebida que huele... No, pásamela, cañita. Huele... Huele, huele, huele. Huele bien rico, güey. ¡Ja, ja! Bien rico, sí. Saben que aquí siempre estamos orgullosos de nuestro... ¡Ah! No huele mal al chile. La verdad no. Tampoco mientes, tampoco digas que huele a loción, pero... No, la verdad no. No huele mal. No, no. No huele mal, güey, dulcecita. Sí, huele fuerte, pero... Sí. Digamos que estás desmayado y te lo... Pero somos muy payasos. Así es, así es. Como no somos... ¿Qué estamos tomando? Un poquitillo de caña. Ahí, papas. ¿Vas, mi Fénix? Ahí está. No, como químico la hace Fénix, eh. No, así que tiene las medidas exactas, mi mae. El químico del cuadrilátero, le vamos a decir. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf! Ya salieron las burbujitas. Sí, ya va saliendo ahí todo el gas y todo ese cotorreo. Mi Fénix, para... Aquí está al gusto, para que se complete el vaso. Ah. ¿Prefieres echarle boost o cosaquito ahí a la bebida? Ah, güey, es alcoholito, ¿no? Es que el cosaco está sabroso, eh. No, como te dan ganas de decirle, tío, a ese vaso. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Vamos a darle a esta bebidona que no manches. Está quedando... Siento que me paraste de culo con la piñata Fénix, pero esta también no se queda atrás, eh. Esta está sabrosa. Mi Fénix, vamos a disfrutarla. Le vamos a seguir con la plática, banda, pero antes vamos a probar este bebidón que es el Blue Demon. Vamos a pasar a degustar esta bebidona bautizada como Blue Demon. El tío chulo. El tío chulo. El tío chulo para los... El tío chulo. El tío chulo. Está bueno. Fue sincero, ¿te agradó? Sí. Está bueno. Sabe de niño, ¿verdad? Bueno, nunca he probado un niño. No, no me gusta ni siquiera ni de lejos. Me llama la atención. Ya sabe a bebida de niño. ¿Qué tanto, güey? Sabe bebida de niño, ¿verdad? Sí, güey. No, no. No, sabes que tiene un... Sí, como frutzi, güey. Ajá, güey. Sabe como tipo frutzi, güey. Pero sí te llega el sabor del... Leve, la cañita, pero... Al último, no. Sí, solo al final, güey. El peguecito, el peguecito. No, elante está muy, muy chido, güey. Muy rifado. Creo que intercambiamos porque a mí me tocó el descarchado para adentro, el tuyo, güey. Y a mí me tocó el culero, el mío. Ah, es verdad. Pero ya estamos aquí, chingados. Es un rico y delicioso lo demás. Aquí está, mira. Mmm. Mmm. Ah, está bueno, güey. Ah, no, mames. Está bien refrescante, bien chido, la neta. ¡Uh! Sí, sientes que dos de estos te levantas. Sí, güey. Sí, ya mañana amaneces ya, este... Sin poder mover una pierna, ¿no? Seguro, güey. Se lo van a sacar de Oliver Atom. ¡Ah! No siento mis extremidades, ¿no? Así. De Oliver Atom, güey. ¡Uh! Pues ya le seguiré a este, pero siento que ya me voy a embrutecer de más. De hecho, es una última chorita para cerrar la plática. Me lo tiro. No, como quieras. Sí, me tiro. ¿Te tiras este? ¡Uh! Siento que ese me va a prender. La verdad sí me gustó. Sí, está chido, ¿no? ¿Cuántos fénix le das al Blue Demon del 1 al 10? 9. Sí, está casi. ¿Qué le faltó para que tuviera el 10? ¿Qué le faltó? No, creo que no le faltó nada. Como yo soy... La compañía dice. Con alguien que me caiga chido. Con alguien que me caiga chido, dame, yo me lo dio un 10. Eso fue lo que falló. No, creo que soy como muy dulce o muy seco. Ah, está muy dulce, esta madre está muy dulce, ¿no? Ajá, sí está... Sí, como necesito... Como algo más seco, ¿no? Creo que necesita algo más seco, no sé. Sí, siento que sí está muy... Sabe muy a... O sea, sí está muy dulce. A bebida de morro. Sí, porque no sabe a... No, y si te chingas 4 más, ya vas a decir 10, güey. No, este es un 10 perfecto, güey. Agüeo. Qué ron ni qué... Qué a toda la madre, güey. Qué don Q, ni qué don Z, ni don J. Cosaquito. El don K. El don K es el chido. ¿Cuál es el don Q? El don K es el chido. El don K es el chido. Aquí el cosaquito, que la neta sabe muy sabroso. La bebida para muchos ciudadanos mexicanos que... Pues sí. Que no tenemos para comprar un buen pongo, pero tenemos las ganas de embrutecernos. Está muy rico el cosaquito, ¿no? Oye, papi, siguiendo un poquito, retomando la plática de luchas, ya para antes de despedir aquí el episodio que ha estado muy chido los dos. Te agradezco bastante, güey. ¿Estás a punto de regresar? ¿La fosa más larga que has tenido desde que debutaste o desde que empezaste a dedicarte a la lucha libre? Sí. Y te cayó... Dices que ya nos contaste que te cayó chido, como que venías de ciertos problemas, pero en algún momento sí te sentiste como triste, así de puta madre, güey. Sí. Extrañar el ring y todo eso. Y ver a compas. De hecho, me deprime. ¿Sí? Me deprime no hacer lucha, güey. ¿Ahorita ya te urge, güey? ¿Ya quieres regresar? Sí. Ahorita ya estoy entrenando y voy a entrenar y estoy pensando movimientos nuevos y todos los días estoy, ah, quiero hacer esto y voy a cambiarle esto a mi carácter. ¿Se vienen todavía nuevos movimientos en las cuerdas de Fenix para este regreso? Sí, sí, sí. Va a estar de agasar, güey, güey. Sí, sí, estoy trabajando ahí. ¿Sabes fecha o más o menos aproximadamente cuándo pueda regresar o todavía no? Pues, no sé exactamente cuándo va a salir esto. ¿Cuándo va a salir? ¿En octubre? No, 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 no. No, es que, ¿en 15 a 10? No, sí, ya, ya. ¿15 a 10? Ya me retiré. Digo. No, ya, ya, ya. Ya no ando luchando, ya. Ya ando rentando acá, este, una mudanza, dice. No, sí. Para este, para el momento de este video, eh, cuando lo grabamos todavía no pasaba, pero cuando se está publicando este video, tú ya, ya volviste, güey. Ya me muero de ganas, eh, como me, no me dijiste mucho, pero me dijiste ciertas cosas como que quieres hacer. Sí, va a ser un regreso. Eh, pues sí, como que el regreso más grande que has tenido dentro de la lucha libre. La verdad, sí, porque fue una, fue una ausencia, como dices, de la más larga, eh, porque fue totalmente inactiva. O sea, a veces, las veces pasadas tuve ahí un poquillo problema en la espalda y todas estas ondas. Ah. Estuve siendo comentarista en español, o sea, o algo. Sí, sí. A veces no me salí de cuadro. No te alejabas, güey. Sí, no me salí de cuadro. Y esta vez sí, me salí de cuadro completamente, porque así lo quise, tenía la oportunidad de, oh, pues hacemos algo o esto. Pero te dijiste, no, güey, ya quiero un regalo. Claro. Porque justo lo que te decía, ¿no? Siento que lo necesitaba, o sea, yo creía al que lo necesitaba y empezaba como a cuadrar muchas cosas también ahí, muchos. Y entonces dije, ¿sabes qué? Espérame tantito. Creo que es, es tiempo de, pues, de enfriar la cabeza. Había muchas cosas, güey. O sea, te decía, como personales, también creo que muchas veces nos enfrascamos mucho en el, en el que queremos trabajar, queremos todo. Sí, sí. Logros, metas. Sí. Como ves que estás, que estás logrando ciertas cosas y estás teniendo muchas. Sí, quieres más, güey. Muchas metas, te ambiciones. Pero, por ejemplo, yo algo que he estado, bueno, que aprendí, no está tan sano en algunas veces el quiero más, ¿no? Sí. Sí, sí. Todo lo quiero, ¿no? Sí, sí. Muchas veces nos, nos olvidamos de disfrutar las cosas que ya tenemos, güey, que ya logramos, güey. Sí, güey. O sea, yo ya, ajá, yo ya tenía mucho tiempo para poder decir, güey, somos la mejor pareja del mundo. Y mira y, ¿sabes? Sí, claro. Porque lo, por ejemplo, yo creo que es muy difícil, pero fue así de que ganamos los campeonatos, pero fue así de que ganamos los campeonatos y, ¡ay! Este... No lo disfrutaste como decías porque te seguías enfocado en el siguiente paso, güey, el siguiente paso, ¿no? Exacto. Y estábamos enfocados, no, vamos a hacer la mejor tercia del mundo y el Death Triangle y, ¿sabes? O sea, y era como, no, sí, sí, en cierta forma, güey, no disfruté unos momentos como tenían que haber sido, creo yo. Y ahorita con la decisión, esa pausa te dio la chance de ver para atrás. Sí, claro. Y personales, porque lo, desgraciadamente, lo personal y lo profesional va, o sea, eres la misma persona. Sí, güey, sí, sí. O sea, y si tú no estás bien, no está bien Fénix, güey. Sí, a huevo, a huevo. ¿Sabes? Entonces, si algo está pasando por ahí con la persona también está pasando con Fénix, güey. Afecta igual a Fénix, güey. Claro, güey, porque, o sea, tú sigues siendo el mismo cabrón, güey, que te bajas del ring y tienes que pagar renta, tienes que pagar impuestos. Es que lo que tiene la magia de los luchadores de que la gente no se imagina eso, pero, güey, tú tienes que igual, tienes tu pareja, tienes hijos, güey, tienes un cantón, güey, tienes problemas de cualquier güey. Tienes los mismos problemas que un carnicero que está chambeando en otro lado, güey, con un taxista, güey. Y hay veces, y creo, hay veces que se, se puede decir, no que se doblan, pero se sienten en el doble de pesados, güey, por lo mismo, ¿no? Porque es como una doble vida, güey. Sí, güey. Y está muy cabrón, güey, porque hay muchas veces, me llegó a pasar un momento, güey, que te dice, güey, ¿por qué puedo, por qué Fénix está triunfando, no? Sí. Y yo volteaba a ver mi persona y decía, güey, ¿qué pedo, güey? Pero mi persona estaba enfocado como en el éxito de Fénix, güey. Sí, sí, sí. Y no en el... Debe estar bien raro todo ese pedo, güey. Debe ser algo en tu cabeza que sigue. O sea, mi persona estaba enfocada en el éxito de Fénix, güey, y no estaba disfrutando del éxito de él. Sí, sí, sí. O sea, que básicamente él estaba mudándole a Fénix, güey, ¿no? Exacto, güey. Pero está bien cabrón, güey. Entonces, güey, ya estaba cansado, y estaba frustrado, y estaba cagándola, en otras palabras, y para que mejor la banda lo entienda, o sea. Sí, sí, sí. Y la cagas, güey. O sea, tienes tus errores, güey. Entonces, justo eso, ¿no? Porque, o sea, si te enfocas tanto como en el éxito del personaje, güey, que te olvidas de tu persona, güey. Te olvidas de que tienes una pareja, de que tienes unos hijos, de que tienes, este, no sé, güey, tu mamá, tu papá, güey. Sí, necesidades que cumplir, que siempre la vas a... Sí, exacto, güey. Tus amigos, güey. O sea, porque todos dicen, ah, no, pues los amigos, ¿no? Y que somos muchos de, ah, los amigos los contamos con las manos, así, sí. Pero también muchas veces, como, ¿qué hacemos nosotros, no, güey? O qué, exacto, exacto, exacto. Para mantener mis amigos, que es lo que yo hago, güey, ¿no? Sí, güey, güey. Y también yo así decía, no mames, conozco un chingo de gente y a todo mundo le caigo bien, güey, pero no todos son mis amigos, güey. Y no con todos puedo abrirme sincero, güey. Y no con todos puedo ser yo, en verdad, güey, porque ellos no son amigos de mí, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me explicas? Sí, sí, nada, sí. Entonces, si yo llego y le digo, ¿sabes qué? Yo, la persona... Sí. Y me va a decir, no, güey, yo conozco a Fénix, güey. No mames, tú, güey. Así es, ah, güey. Tú eres el que todo lo logra, güey. ¿Por qué me estás diciendo esto? Sí, ah, güey, güey. ¿Sabes? Sí, sí. Llega a ser muy difícil todo ese pedo, güey. Qué pedo, güey. Qué pedo, güey. Y ahí es donde ya solo ciertas personas son las que pueden escuchar a... Exacto. Y que tus verdaderos amigos te dicen, sí, güey, te entiendo, pero mira. Sí. O mira, sí, pero esto, güey. O... El huevo. En ese aspecto, ¿quiénes son las personas, personas que tienes? Si no amigos como gente cercana que dices, ellos son los que en estos momentos, ese tipo de cosas difíciles que uno está pasando y son los que me apoyan, tu esposa, me imagino, familia, tu carnal, también de pronto... Sí, mi hermano siempre ha sido mi hermano. Es mi papá, ha sido mi papá, mi hermano, mi mano derecha, mi psicólogo, mi cómplice, güey. Ese güey lo ves como más, este... Él siempre fue mi... Si falta algo, tú vas con él, güey. Oye, carnal. Él es mi figura patama. No mames, güey, chido. Mi papá se enfermó de por vida cuando yo tenía 10 años, güey, 8 años. No mames. Y quien se hizo responsable de mi familia, de mi casa, del negocio familiar fue mi hermano. Y estaba morro igual, me imagino, güey. Él tenía como 16 años. No mames, güey. ¿Te iba a 6? Sí. Igual que tú y yo, mi Santos, mira. Sí, ¿no? A huevo, güey. Sí. Ah, pues bueno, me ve como papá. Ese culeo. Ese culeo que va a ser mi papá. Ese culeo. Ese culeo. No, sí, yo sí, sí. En donde quiera que me planto siempre... No, pues sí. Y de hecho ese como... No hay quien me pare como más que mi hermano, güey. Muchos luego me cargan... Si él llega, oye, a ver, carnal. No, ni llega, nada más con que llegue, güey. No mames. No tiene que decirme nada, güey. O sea, ya llega y... No mames, a huevo, güey. Sí, no, sí. Y él lo sabe, güey. Pues lo respeto un chingo. Es mi papá, güey. Sí, pues se puso esa camiseta que no le tocaba y se la puso bien verga para apoyarte y... Y se la sigue poniendo, güey. Qué chido, güey. Y lo sigue siendo el cabrón. Y qué chido que esa persona que lo hizo... Es un hombre bien cabrón, hecho y derecho, güey. Es un hombre de un chingo de valores, güey. De mucha palabra, güey. ¿Crees que sin ese güey es que estuvieras donde estás ahorita? No. No. Qué chido, güey. Nada por mucho. O sea, ahora... Nada por mucho porque el inicio, el camino fue juntos. Sí. Y muchas decisiones de este camino han sido tomadas por los dos, pero siempre han sido desenvueltas por su idea, por él, ¿no? Es como lo que te decía ahorita de Londres, ¿no? Sí. Como, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Londres, en México? Y él siempre fue como, a ver, dime. Ah, güey. Siempre es así. Habla... Cualquier tema que sea es, a ver, habla tú. Y yo hablo. Ajá. Él escucha y piensa. Y me dice, ¿qué piensas de esto? Ok, ya sé, ya sé. Así es. Mi relación con mi hermano es muy, muy bonita, güey. Es que chido, güey. Porque tengo... Él es un hombre muy... Muy recto, güey. O sea, él es de mucha palabra, de muchos valores, güey. Un cabrón como debe ser un cabrón. Como es, güey. La verdad, sí, güey. Sí... Yo tengo dos ejemplos bien grandes como hombres, güey. Mi hermano y Rey Misterio, güey. Ah, güey, güey. Rey Misterio porque lo conozco ahora como persona, como hombre. Y no hay más que tú... Tú tenías todo ese pedo como de idealizar al Rey Misterio, güey. Exacto, güey. Y verlo, admirarlo, güey. La tele acá. Sí, sí. Y luego, de pronto, estar con él, luchar. Yo cada que despierto, güey, mi vida es un sueño, güey. No mames, qué chido, güey. O sea, porque mis ejemplos son mis personas que tengo a un lado, güey. No mames, güey. Mis manos derechas, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo le tengo que decir a Diego, de Rey, güey, no mames. ¿Él lo sabe? El Rey Misterio sabe que... Sí, lo sabe y que lo chupo y lo cromo y... Ah, güey, güey. Y hasta la fecha luego me dice, ya, deja de decirme jefe, porque yo siempre le he dicho jefe. Ah, güey. Ah, jefe, oiga, jefe, jefe. Ya, deja de decirme jefe. Ni Dominic me dice jefe. Sí, sí, sí. Ni mi hijo, güey. Ese güey me dice Oscar. Ni mi hijo, güey. Mi hijo llega y le dice tanto, güey. Sí, luego me dice, no, ya no me digas jefe, güey. No mames. Por buen pedo, o sea, como de, güey, somos compas, no me digas jefe, qué. Y gracias a Dios también, Oscar Rey, una persona, una chula de personas, nos ha invitado a mi familia, a mí, a su casa, a cenar. No mames, qué chido, güey. Me llevo muy bien con Dominic, este, con su esposa, y para mí, o sea, Rey y mi hermano como hombres, güey, como esposos, güey, como padres. Sí, a huevo. Como amigos, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, esos güey son de, ellos son de esos de, oye, no sabes qué necesito este paro, qué pasó, a qué hora, dónde, como. Sí, a huevo, a huevo. O sea, sin, sin, ah, güey, es que. Sí, esa gente que, no, sí. Y que me imagino que es al revés también, que tú no lo piensas, te llaman cinco de la mañana. Mañana, como estés. Ah, como seas. A huevo, güey, dame un rato y estoy allá, ¿no? Sí, exacto, güey. Entonces, ahí es cuando te digo, o sea, cuando en realidad conoces las personas, puedes ser amistades con personas, güey, ¿sabes? Sí, a huevo. Del negocio, pero porque ya en realidad conoces la persona, güey. Sí, a huevo, güey. No la cáscara, güey, ¿sabes? Lo que viene adentro, güey. Sí, a huevo. Que para mí, luego, muchas veces, a mí es un poquito complicado como hacer relación por lo mismo, güey. Porque, por ejemplo, a mí luego, ¿en qué te dedicas? Ah, no, pues a ver, jense de viajes o así, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre trato como de... De darle la vuelta para que no te... Sí, porque sabes que si vienes luchado van a empezar. Ah, no mames. Sí, ¿a poco eres este, güey? Este, güey, este, güey, este, güey, este, güey, este, güey. Sí, güey. Y aparte es como no me... No, a mí me gusta... Quiero llegar a algún lado, pero por mí, güey. Ajá, güey. No por esa persona que ven ahí arriba, güey. Sí, sí, exacto. Ay, güey, ¿qué crees? Yo soy Rey Fénix, güey. Sí. Vamos a hacer algo, güey. Pero está bien, verdad. ¿Sabes? Es como... Sí, no, todo bien, o sea... Es como, por ejemplo, tío, de las alcaldías que se han hecho, ¿no? Ajá. O sea, yo llego como un cristiano más, ¿sabes? Sí. O sea, ni me siento más importante, ni... Ni quiero parecerlo tampoco, ¿sabes? Sí, sí, tú llegas discreto, güey. Llegas a tu... A lo que quieras hacer. Sí, sí, sí. A divertirte, a cotorrear. Sí, sí, sí. Con tu esposa, güey. A disfrutar de la noche. Sí, exacto. Porque creo que así es como conozco el lado más sincero de las personas. Eso está bien verga, güey. Eso está bien bonito, güey. ¿Sabes, güey? Porque creo que... Que no son amistades. Hace un rato platicaba eso con el Muelas, güey, precisamente. Igual que decías de las personas. Muelas, güey. Ajá. Muelas es de las personas que casi no nos vemos muy seguido, o cuando nos vemos. Son horas, güey. Sí. Pero ¿por qué es? Porque esto y esto, carnal. Oye, mira esto, güey. Sí, güey, güey. Y ya hablamos de nosotros. Oye, ¿ya viste este pedo en la NASA? Sí. Oye, ¿ya viste este pedo aquí? Que el Muelas, de lo que le platica ese güey, ¿sabes? Ese güey es de la puta enciclopedia. Güey, cabrón, güey. Y, por ejemplo, con Muelas, güey, desde que nos conocimos hicimos una amistad muy cabrona. Tanto, güey, que ha pasado el éxito, ha pasado tanto tiempo. Ha pasado lo que ha pasado que... No, o sea, la amistad sigue siendo la amistad, güey. Precisamente eso que mencionas exactamente con el Muelas. Que a mí, gracias a Dios, me empezó a ir chido en mi chamba, güey. Gracias a Dios, güey. Me empezó a conocer más banda. Y, pues, el Muelas, yo cuando lo conocí, él ya era el Muelas y un güey reconocido en la industria del rap. Pero yo no sabía quién era el Muelas, güey. A mí me lo presentaron. A mí me lo presentó Alex Fernández, un comediante. Saludos al profe Alex Fernández. Me dijo, oye, aquí está el Muelas. Es un compa que también le gusta un chingo las luchas como a ti. Y yo dije, ah, huevo, carnal. Y él le dijo, este güey fue luchador. O sea, yo. Pero, pues, como que... Como de Coto, ¿no? Sí, como que este güey fue luchador, ajá. Exactamente. Y el Muelas, ah, no mames a poco, sí. Y como el Muelas hago un chingo de luchas, güey. Y me dice, ¿con quién entrenaste? Demasiado, güey. Como que nada más el güey ha sido esos rucos. Calándote. Calándote. ¿Con quién entrenaste? Nada más con Sky, güey. Ah, con querida. Y empezamos a platicar y vio como que sí me latía neta, güey. Y fue una amistad sincera, güey. Porque yo todavía tenía como mil seguidores. Sí, sí, tú sabías quién era. Sí, güey. Y me dijo, yo tengo un podcast, Los Reyes del Bidiful, vamos a platicar de luchas la próxima vez, va, güey. Y ya de ahí platicamos. Y hace como meses, güey, empezamos a platicar de eso de, güey, no mames, a mí me caes tú. Yo también era un putero, Muelas. O sea, y aunque fue algo que nació después de la amistad, güey, porque ya después me enteré todo lo que hacías y eres una verga en lo que haces, güey. Y el güey me dijo, no, yo también siento en verdad que fue como esa amistad sin ventaja, güey. Como algo que los dos nos conocimos, nos quedó chido y de ahí ya quedó. Los dos nos fuimos como abriendo y ya después como que nos dimos cuenta que éramos alguien importante o que resaltaba de los demás, ¿no? Y esa amistad, eso te dice, está bien verga. Está chingón, güey. Que quieres que te conozcan antes por ser quién eres, antes de que te vayas con la máscara y te pidan foto, güey. Y fíjate, ahorita, fíjate cómo son las cosas, güey. Qué pinche conexión, güey. Esta va para largo, güey. Es más, ahorita le hablamos. Una interrupción aquí del video. Ya se nos acabó la pila del celular. Pero el profe Fénix dijo, no, pues ahorita seguimos platicando y seguimos grabando con el Foner, estamos grabando con el profe Fénix, estamos acá haciendo que esta... Ya se volvió entrevista, ya el Blue Demon ya les valió kilos de verga a esta altura. El Blue Demon ya no vale más. Y el Don Q y el Don K. El Don Q, ya todo eso ya valió más. Bueno, ahorita seguimos en una plática bien a gusto aquí con el profe Fénix. Qué chingón me la estoy pasando, güey. No mames, yo igual, mi mai. Qué gustazo que... No, yo más, güey. Créeme que yo más, güey. Pero no me voy a dejar llevar por mi niño rata interior. Vamos a seguir catorreando, güey. Para el público de luchas que nos esté viendo unos Dream Match que tú digas, aquí en Japón me gustaría ser... Claro, güey. Okada. Okada, te gustaría ser... Claro. Okada. Osprey, ¿ya te enfrentaste a Osprey? Ya. ¿Qué tal fue luchar contra Osprey? No, súper chido. ¿Fue en Reino Unido, no? ¿Dónde enfrentaste? ¿O qué? Digo en el Gabacho. La primera fue aquí en Orlando, en Estados Unidos, en Orlando. Aquí en Nueva Orlanda, aquí ya. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. La segunda fue... Sí, creo que mano a mano lo he enfrentado cuatro veces y tres fueron en Inglaterra. Y son unos tirotes. Siempre ha sido unos tirotes. La verdad, sí. Hasta Walter te... ¿Viste la de Walter? No, mames, güey. Es un puro tirote. No, pues sí, mae. Está bueno. Yo soy fan de Walter, güey. Siempre hay un mexicano que se va a otra empresa, como que le sigue la pista. Va. Y te... Siento que ya va a sonar mucha chupada, pero más a ustedes, güey. Si te rifas tú, digo, ah, güey, quiero ver ese tiro. Pero siempre me gusta la historia y la psicología que lleva Walter en sus luchas, güey. Y me gusta ver cómo reacciona cada luchador ante la... Porque todos se adaptan a la lucha de Walter, güey. Y me gustó ver cómo tú te adaptaste a esa lucha. Y dices, güey, no mames. Le aventaste a los huevos que se le tienen que echar en esa lucha, güey. Claro. Alguien que te gustaría postar tu máscara, así, cabrón, que dijeras, así yo la pierda. Estos luchadores me gustaría... Ya habías mencionado a tu carnal en algún momento que te gustaría enfrentarte Máscara contra Máscara, Fenix contra Penta. ¿Qué otros dos luchadores te gustaría enfrentarte? Claro que no hay más, güey. No, es tu carnal. ¿Ni con Rey Misterio? No, Rey. Tus dos padres. Creo que no debe de haber alguien más que me va a parar más que ellos. ¿O te llevas esas máscaras tan valiosas o...? No me las quiero llevar. Tengo tanta admiración para ellos, güey, que no me lo quiero llevar. Siento que no lo merezco, güey. Sí, o sea, a mí me molesta un chingo, perdón. Yo sé que la gente lo hace por chingón y porque... Sí, sí, sí. Por... Profesional y como fan. Sí. Cuando me dicen, güey, es que tú me recuerdas a Rey Misterio. En mi cabeza es como, no me digas eso, güey. Sí. ¿Sabes? Porque Rey... Yo no soy nada de lo que soy, güey. Sí, sí. Tú la miras tanto que... Sí, güey. Aunque en tu carrera llegas a lograr más cosas que Rey, tú en tu cabeza vas a decir que no. No puedo, güey. No puedo. Y de igual manera creo que no hay nadie más que pueda pararme o pueda parar esta hambre de lucha libre que tengo, güey. Más que esas dos personas que tienen la misma hambre, güey. No, mames. O que yo veo que escurren más hambre de lucha libre que yo, güey. Ah, güey. No, mames, qué chido, güey. No, qué chido, güey. Sí. Que a toda la madre serían seguros en algún momento se llega a dar en los tiros. Imagínate, güey, no sé, Arena México, Trepiamanía 50. Plaza de Toros. Mano a mano, penta contra Fenix, hermanos, güey. Máscara contra máscara. Sin pedos llegan a una plaza de toros, güey. Cualquier arena grande, chica, en el Gabacho, en México, güey. Güey, muchas gracias, güey. Yo ahorita voy a seguir platicando con ti y preguntarte cosas. Pero ahorita ya está oscureciendo cada vez más. Y mañana yo tengo show. Profe Fenix todavía tiene un rato para regresar. Ah, también tengo show mañana, güey. Ah, sí? Ah, güey, ah, güey. Tenemos show mañana. Tú no te subes, tú nada más te vas a empedar y yo me voy a entretener a la gente. Yo ya tengo que entretener a la gente acá. Pero güey, no mames, qué pinche gusto conocer y platicar tan chingón. Gracias, sí. Y platicar contigo tan a fondo. Y ahorita vamos a seguir platicando más cosas. ¿Algo que le quieras decir a la banda que nos está viendo acá, Profe Fenix? Echenle huevos, echenle ganas. Creo que es un cliché decirles muchas gracias, me debo a ustedes. Pero nunca está de más, yo siento, ¿no? Sí, no está de más, pero mi mejor manera y mi mejor lenguaje es haciendo lo que mejor sea hacer. Un huevo. Exactamente. Digo, la gente sabe que los amo y hasta los que no me quieren también los amo. Soy parte, soy lo que soy, gracias a ustedes, a los buenos y a los malos comentarios. Muchas gracias. Pero, en verdad, si quieres ver un mejor agradecimiento, porque en personas no soy tan bueno, creo que va a ser viéndome luchar, porque viéndome luchar es la manera en la que yo puedo decirte gracias. Y lo hago haciendo lo que me gusta, lo hago haciendo lo que a ti te gusta ver. Y, pues, ¿para qué te digo gracias? Mejor ve una lucha mía, porque ahí... Les agradeces en persona a todos, güey. Les agradeces. No mames, que me va ching, güey. Y, no, pues, sí. La forma de decirnos gracias es cuando tú te subes al ring. Créeme que los fans tuyos estamos más que agradecidos porque cada que te subes al ring te partes de la madre y haces cosas distintas por todos nosotros. Que amamos y respiramos y vivimos la lucha libre, güey. Y es un puto honor tenerte aquí en este canal. No, gracias. Es un puto honor verte luchar, cabrón. No, mi hermano, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Hoy estuvo Rey Fénix aquí, cabrones. Ha sido el video más largo que hemos hecho en el puto canal. Sí. Pero chínganse. Sí. Creo que sí, güey. Tan solo son dos partes de una hora. O sea, creo que ni con mi mamá había grabado tanto. Nunca he visto más tiempo ni a mi esposa. Nunca la había tenido tanto tiempo. Nunca he tenido tanto tiempo. Ni un palo ni en sueños hubiera durado un palo con este tiempo. Pero no mames, estamos aquí con Rey Fénix. Soy un fan. Más platicando contigo, carnal. Que a toda la madre. Riffes este video. Sigan a Rey Fénix MX en todas sus redes sociales. Ánimo. Y síganme a mí, cabrones, y vayan a mis shows. Porque Milpalta, no has comprado ni un puto boleto. Es un lugar para 100 personas y todavía no se llena. Milpalta. Milpalta. ¿Qué te estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa contigo, Milpalta? ¿Necesitan que lleve a Fénix también a Milpalta para que vayan o qué? Cámara, cabrones. Muchas gracias. Recuerda que somos el mejor estandopero del universo. La mejor pareja del universo. Así que, ve y compra tus boletos. Ájale. Ya. Te lo dijo Fénix. Si no te culeas con eso y si no compras boletos con eso, no sé qué voy a hacerme. Gracias, banda. $1,000. $5,000. $10,000. $10,000.